Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura televisiva. Iniciamos este programa expresando nuestra condena contra el embargo fiscal decretado contra Canal 12 en una acción arbitraria que apunta a censurar este medio de comunicación y, como ha dicho su propietario, Mariano Valle, representa una amenaza de confiscación. Nosotros nos solidarizamos con el presidente de Canal 12, Mariano Valle y con todo el equipo periodístico de Noticias 12. Las presiones económicas y políticas contra Canal 12 empezaron en 2018 y se agravaron a inicio de 2019, cuando el régimen impuso la prohibición por la vía de hecho para impedir la transmisión de los programas independientes como este, esta semana, esta noche y Danilo la caiba en vivo en ese canal de televisión. En efecto, la dictadura nos sacó de la televisión abierta y el cable, pero a pesar de la censura, nosotros seguimos divulgando esta noche y esta semana a través de YouTube y estamos seguros que el régimen tampoco podrá callar Noticias 12, aunque ejecute la confiscación de ese canal de televisión. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 20 meses. Exigimos la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes y Canal 12 se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Este martes 15 de septiembre, en el Día de la Independencia de Nicaragua y Centroamérica, el presidente Daniel Ortega, ejecutor de crímenes de lesa humanidad, lanzó uno de sus discursos de odio más virulentos, amenazando a las víctimas de la represión y a la oposición, y dejó claro que su intención, al promover una reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetua, está dirigida a perseguir a la población azul y blanco. También su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, la que dio la orden del Vamos con Todo el 19 de abril de 2018, provocando el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz, lanzó nuevas amenazas de muerte en nombre del amor. De manera que en su momento de mayor debilidad política, después de dos años y medio de crisis, cuando están más aislados nacional e internacionalmente, y después de perder el apoyo de una parte importante de sus partidarios por el manejo negligente de la pandemia, y cuando están en la mira de la justicia internacional, Ortega y Murillo están delirando y amenazan con cadena perpetua a la mayoría azul y blanco. Sin lugar a dudas se trata de una subida de parada en la crisis política, del inicio de una escalada de amenazas con la que Ortega intenta criminalizar la protesta cívica de los azul y blanco, y de esta manera le plantea un enorme desafío a la oposición, para que ésta demuestre si tiene o no la capacidad de resistencia cívica, para lograr el cambio político democrático que Ortega ha dicho claramente que no está dispuesto a ceder. Es un desafío a la coalición nacional, a la unidad nacional azul y blanco, a la alianza cívica, al movimiento campesino y también al movimiento estudiantil, y a los partidos políticos, si de verdad están comprometidos en lograr una salida democrática, para que en vez de discutir sobre ilusorias casillas electorales, demuestren con la unidad en la acción cuáles son las estrategias y los liderazgos que pueden sumar fuerzas para derrotar la estrategia represiva de un régimen que está viviendo una crisis terminal. Esta noche hablaremos sobre el desafío que plantea a la oposición estas nuevas amenazas que ha lanzado el régimen, con Azalia Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y con Félix Maradiaga, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Puede la oposición dividida, sin una estrategia de resistencia cívica, enfrentar esta escalada de agresiones del régimen? O dicho de otra manera, ¿tiene la oposición una estrategia de lucha y unidad en la acción para enfrentar y derrotar a un régimen que le ofrece cadena perpetua a la nueva mayoría política azul y blanco? Hablaremos también con Marcos Medina, coordinador de prensa de Canal 12, sobre el embargo contra esta empresa televisiva y lo que representa esta amenaza de confiscación para el noticiero Noticias 12 y para el periodismo independiente. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. En su discurso del Día de la Independencia este 15 de septiembre, el presidente Daniel Ortega dijo que la orden de instaurar cadena perpetua en la ley y la Constitución está dirigida a castigar a la oposición azul y blanco. Ortega justificó el cambio en la ley por los recientes femicidios de dos niñas en Mulucucú, en la costa Caribe Norte. También expresó su propia política e interpretación de crímenes de odio. de prácticas terroristas que no podemos olvidar, no podemos olvidar, no podemos olvidar cómo quemaban, cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018, cobardes, asesinos. No son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Y están llenos de odio, cargados de odio están. La represión estatal y paramilitar desatada por el régimen Ortega Murillo contra la protesta cívica que inició en abril de 2018 dejó más de 300 asesinatos, miles de heridos, más de 700 presos políticos y 100.000 exiliados. A partir de julio de 2019, tras la presión de la oposición y la comunidad internacional, el gobierno se vio obligado a excarcelar bajo una ley de amnistía a la mayoría de manifestantes convertidos en presos políticos, pero aún quedan más de 90 en las cárceles. La vicepresidenta Rosario Murillo se sumó a Ortega y volvió a dirigir su discurso de odio contra la ciudadanía opositora. En nuestra Nicaragua sabemos que el que se arrodilla frente a los imperios no le espera nada bueno. Primero son traidores a su patria, ven de patria. Daniel decía, pelea, le chingaste, digo yo. Muchos irresponsables y criminales. Al menos seis opositores fueron capturados por la policía este lunes 14 de septiembre, entre ellos los opositores de Masaya, Dani García y Bayardo García, quienes fueron presentados este miércoles 16 de septiembre acusados de tenencia de explosivos y tráfico de drogas. También en Masaya, la casa del exreo político Santiago Fajardo fue allanada ilegalmente. En Juigalpa, Chontales, el exreo político Lenín Casablanca también fue detenido. Una hermana, una prima y la esposa de Salablanca también fueron detenidos cuando llegaron a la estación policial para conocer del paradero de su familiar, quien ya había estado preso durante 10 meses entre 2018 y 2019, tras participar en protestas antigubernamentales. La policía además asedió a opositores en Managua, Bluefields, Nueva Segovia y Camoapa. Agentes de la policía también asediaron el canal independiente Notima TV en Matagalpa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, calificó este martes como dictador a Daniel Ortega. A pesar del llamado de la comunidad internacional a elecciones libres y justas, Daniel Ortega está redoblando la represión y se niega a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense, dijo. El propietario de Nica Visión Canal 12, Mariano Valle, reclamó al régimen de Daniel Ortega luego de que la Dirección General de Ingresos le reclamara un reparo por 21 millones de córdobas en impuestos y, en consecuencia, embargara las instalaciones del canal, vehículos, antenas de transmisión, cuentas bancarias y la casa de su propietario. Que nosotros no debemos nada, que ese reparo que nos hicieron es injusto y arbitrario. Nosotros nos hacen un reparo en el 2012 y hasta ahora, ocho años después, vienen a tratar de quitarnos el canal, no nos equivoquemos. Don Mariano, ¿cuál sería su llamado a las autoridades de nuestro país? Hombre, que revisen mis casos, yo no soy ningún sinvergüenza, ni ningún ladrón, ni menos. Yo soy una persona honesta que lo único que he hecho en este país es trabajar por mi país, por mis hijos. Me quieren confiscar de nuevo. Yo voy a seguirme defendiendo, ¿verdad? Voy a seguir pidiendo justicia, la justicia que me asiste, que me asiste con la razón y el derecho. Los abogados de Canal 12 presentaron este miércoles ante el Complejo Judicial de Managua un escrito de oposición para impugnar el embargo realizado por la Dirección General de Ingresos contra el medio televisivo, que por la vía de hecho ha embargado más de 50 millones de Córdobas y no 21, a como establece el documento oficial de la DGI. En esta edición, Canal 12 está diciendo su derecho a la defensa y presentó sus argumentos y sus excepciones. De manera que esperamos que se le haga justicia, porque se trata de un reparo fiscal completamente arbitrario y legal. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos respaldó la decisión del presidente Donald Trump de eliminar el Programa de Estatus de Protección Temporal, TPS, que protege de la deportación a migrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití. Unos 400.000 inmigrantes, incluyendo 5.000 nicaragüenses, hasta ahora están amparados por esa protección migratoria, con la que Estados Unidos concede permisos extraordinarios a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Pese a la decisión del tribunal, Trump no podría terminar el TPS para Nicaragua, Sudán y Haití hasta el próximo 5 de marzo, mientras que los salvadoreños tienen tiempo hasta noviembre de 2021, dijeron abogados activistas que anunciaron tomarán acciones legales contra la eliminación de este programa. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró su preocupación por la persecución contra opositores, el exceso de femicidios, la censura mediática y la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 en Nicaragua, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, este 14 de septiembre, en la sesión 45 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua, en julio pasado, no se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en Abil del 2018. La oficina de la ONU registró 30 casos de amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico. Denunció la existencia de 94 presos políticos y llamó al gobierno a su liberación. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora vamos a conocer sobre la amenaza de confiscación contra Canal 12. Este mediodía, los abogados de esta empresa presentaron un escrito ante el sistema judicial. Veamos lo que dice Marcos Medina, coordinador de prensa de Canal 12, sobre cómo se hace periodismo independiente bajo la intervención del régimen. Marcos, primero que nada, mi solidaridad con todo el equipo periodístico de Noticias 12 y con este canal que está siendo amenazado por el embargo del régimen. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad y por esa solidaridad. Sabemos que ha vivido en carne propia ataques de parte de las autoridades de gobierno contra medios de comunicación. ¿Cuál es la situación de Canal 12 en este momento? Este mediodía vimos que el abogado de Canal, el representante legal de Canal 12 presentó un escrito ante el sistema judicial. ¿Cuál es el objetivo de ese escrito? Tal y como vos lo mencionabas, se están recurriendo a las vías legales que contemplan nuestras leyes para tratar de revertir el embargo que se ha impuesto por la Dirección General de Ingreso contra Nicavisión, que es la empresa administradora de Canal 12. Se esperan las respuestas a la verdad posible de parte de la autoridad judicial para que permita en primera instancia al menos la devolución de algunos bienes y con los que se pueda pagar la planilla de los trabajadores y se puedan pagar las cuentas, energía, teléfono y otros servicios básicos porque el canal por el momento está funcionando y todavía sigue generando los costos operativos que genera cualquier empresa. Ahora, el embargo nombró un juez ejecutor, es decir, en este momento la autoridad del canal sigue siendo don Mariano Valle como presidente de esa empresa. Sí, hay que mencionar también que es un poco confuso, se presentó un juez a nuestras instalaciones la semana pasada, al final de la tarde, antes del fin de semana largo, y pues se notificó la situación, o sea, no hubo manera de defenderse inmediatamente, se tuvo que esperar hasta que pasaran las vacaciones patrias y poder recurrir ante la autoridad para tratar de buscar una solución. Básicamente continúa al frente, pero con las manos atadas, es decir, no puede hacer nada, no puede pagar la planilla, no puede gestionar cualquier acción en los bancos, no puede vender un vehículo, porque el embargo es efectivo realmente. ¿Cómo se hace periodismo en Noticias 12 cuando el canal está con la guillotina en la cabeza o con una pistola en la 100 en este momento? Muy buena pregunta, y desde que se conoció esta situación, ha sido como un golpe bajo para el equipo de prensa, porque hay mucha incertidumbre, me van a pagar, me van a correr, van a confiscar el canal, voy a perder el empleo. Sin embargo, nosotros continuamos trabajando de la misma manera, de forma objetiva, y estamos funcionando, pues hoy salimos a las calles, por ejemplo, a reportear como comúnmente lo hacemos. Es decir, la política informativa de Canal 12 y de Noticias 12 no ha cambiado pese a esta situación, que sin duda nos venera mucha preocupación. Esta es una acción que, además de amenazar la razón de ser del canal, que es su independencia, está también poniendo una presión de censura. Vos mencionaste en el caso de esta semana y esta noche que se permitieron en Canal 12, hace más de un año salimos de la televisión, igual que el programa Danilo Lacaiba en vivo. Ustedes son el baluarte de la información en ese medio, y a final de cuentas, la acción gubernamental apunta a la censura o a la autocensura. ¿Cómo se ubican ustedes frente a esa presión? Mira, yo en declaraciones anteriores he dicho de que vamos a morir con las botas puestas, y esa es la decisión que se ha tomado, pues acá al menos en el equipo de prensa. Y hay que recordar, Carlos, que no es primera vez que ocurre una situación similar contra los medios de comunicación. El hecho de que hasta ahora se haya hecho público este embargo y una acción tan directa contra Canal 12 no indica de que antes nosotros no sufríamos amenazas, ni hostigamiento, ni asedio de parte de las autoridades policiales, paramilitares. O sea, esas amenazas y esos ataques siempre han estado por tratar de achantar, de cambiar la línea editorial crítica, la línea editorial que el gobierno considera oposición, y que realmente no es una oposición, es decir lo que está pasando, y es lo que ha querido ocultar a raíz del 2018 el gobierno. Y por eso hemos venido sufriendo además robos, presiones, presencia pues de gente armada en las afueras del canal, requisa de equipo, intentos por evitar que desarrollemos nuestro trabajo en la calle. Es decir, esto, lo que ha pasado es que ha venido escalando y ahora están llegando hasta este extremo de embargar pues el canal. ¿Cómo evalúan ustedes la reacción de la audiencia, de la población en general, de las fuentes con las que interactúan también ustedes como periodistas de Noticias 12? Muy importante también porque hemos recogido el sentir de nuestra audiencia a través de redes sociales y llamadas telefónicas que han hecho al medio de comunicación. Hay mucha preocupación de parte de la gente porque somos pocos los espacios que estamos en señal abierta transmitiendo las noticias a diario de forma constante y una noticia distinta a la versión oficial del gobierno, aunque incluso nosotros hemos sacado versiones del gobierno, del presidente Ortega, de la señora Rosario Murillo, de los funcionarios. Pero siempre estamos buscando lo que interesa a la gente, criticando lo que la gente critica también y preguntando lo que la gente quiere saber. Hay mucha preocupación, te decía, porque esto, la ciudadanía lo asocia de cara a un eventual proceso electoral que pueda ocurrir el año que viene. Y esto indicaría de que el gobierno está tratando de cerrar los espacios que están. Lo único, todo, en señal abierta, canal 12, en caso de nosotros, y en canal 10, que también tiene una presión fiscal de parte de las autoridades. Es decir, si a nosotros nos afectan nuestra política informativa o por el funcionamiento del medio de comunicación, entonces solo quedaría la versión oficial de los canales del gobierno en un proceso electoral, si acaso se da, que sería trascendental para todo el pueblo de Nicaragua. Gracias, Marco. Y estaremos pendientes de esa batalla que están liberando para mantener al aire en la televisión abierta y en el cable Noticias 12 y toda la programación de canal 12. Carlos, te agradezco por tu solidaridad y también estamos esperando que te devuelvan los bienes que te confiscaron. Y que se suspenda la censura televisiva que nos está afectando a los periodistas, pero también a los ciudadanos que tienen un derecho constitucional que les ha sido conculcado. Así mismo. Muchísimas gracias, Carlos. Eso es lo que dice Marcos Medina, coordinador de prensa del noticiero Noticias 12. Continuamos con la abogada Asalia Solís, miembro de la Alianza Cívica y la escalada de amenazas del presidente Ortega. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora nos comunicamos con Asalia Solís, abogada constitucionalista, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para analizar la decisión del régimen de promover una reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetua para castigar los presuntos crímenes de odio. A salir de su discurso, el día de la independencia del presidente Ortega amenazó ayer a la mayoría de la población azul y blanco que protestó contra la dictadura desde abril de 2018 y ahora la califica de cobarde, terrorista, criminal, hijos del demonio y les ofrece cadena perpetua por presuntos crímenes de odio. ¿Cuál es tu reacción como miembro de la Alianza Cívica? Bueno, yo creo que ha sido coherente con la práctica política y el discurso orwelliano del régimen de plantear reconciliación, de hablar de paz cuando lo que hablan es de violencia. Ayer se hablaba, era el día de la independencia de Centroamérica y no pudo ser más contradictorio a conmemorar una fecha de tal naturaleza que fue posible por la unidad centroamericana. Igualmente, lo del día anterior, del 14 de septiembre, que igualmente fue importante en el tema de la unidad. Entonces, lo más contradictorio que podía ocurrir es la amenaza que Ortega hizo ayer a la ciudadanía nicaragüense, que prácticamente, yo creo que no son cosas inesperadas. Ortega está haciendo todo lo que, en su momento le digo a Tomás Borre, hacer todo lo que sea para mantenerse en el poder. Creo que hay varios trasfondos en esto. El intento con seguridad de abrir la Constitución para seguirla poniendo a su medida. Creo que es parte de eso que está detrás. ¿Qué podría ocurrir, aparte de que tienen que abrir la Constitución para poder establecer la cadena perpetua? Que digan que no va a haber elecciones, que Daniel Ortega se reelige automáticamente. O sea, una serie de cosas que pueden ocurrir. ¿Es una expresión de fortaleza de Daniel Ortega amenazar de esa manera a la población, atribuirle crímenes de odio? ¿Qué lo respalda? A mí no me parece que sea una expresión de fortaleza. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que está tirando un mensaje de intimidación muy fuerte para que la ciudadanía no se atreva ni siquiera a poner una calcomanía. Yo creo que también que está tirando un mensaje a su propia gente. Recordemos que en el 2018 y el año pasado también ellos han echado presos y también se asesinó personas de su propia gente que no estuvieron de acuerdo con la represión. Entonces es una manera también de fidelizar a su gente, de amenazarla, de que no se salgan del redil. Creo que está buscando condiciones para, si hay eventual elecciones en el año 2021, estas elecciones sean entre una ciudadanía intimidada, con miedo, que no quiera participar y hacer protestas y manifestaciones. Yo creo que en todo caso el cobarde es él. Ahora, Ortega ratificó que ya le orientó a la Corte Suprema que reforme el Código Penal, lo que implica también reformar la Constitución para establecer el castigo de cadena perpetua para crímenes de odio. Hizo alusión al asesinato de dos niñas en Mulucucú, pero luego volvió a hablar de la población, de la protesta cívica. ¿Tiene el gobierno acaso alguna agenda de protección de los derechos humanos? No la tiene. Recientemente vimos el Tribunal de Conciencia el viernes pasado que dio su sentencia en la que está clarísimo que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ya el GIEI lo había reportado. Entonces, no lo tiene. Las niñas están desprotegidas. El caso mismo de estas niñas, la mamá ya había ido en dos ocasiones a la policía. Yo no he visto ninguna investigación respecto a eso, porque la policía no le hizo caso. Al contrario, el gobierno tiene un mal récord. Recordemos que cuando se han presentado en las audiencias de la CIDH, los casos de violencia contra las mujeres ni siquiera se aparecen a estar presentes para responder. Por otro lado, yo creo que hay dos cuestiones que hay que tomar en cuenta. Por un lado, la manipulación que están haciendo de esto, del crimen de las niñas, en realidad son mucho más de dos niñas las que han sido asesinadas o violadas en apenas menos de 15 días. Es una manipulación con seguridad para utilizar esto con fines políticos. Pero además, yo creo que es una chavacana muestra de sultanismo lo que Ortega ha hecho con esta carta que le manda la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que un elemental sentido de decencia, ya no digamos de respecto a la ley de decencia, ayer mismo la Corte Suprema de Justicia debió haberle mandado a decir que él no tiene atribuciones para mandarle a orientar. O sea, no es un sultán, no es un rey que le puede mandar a orientar a una Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera donde hay reinado en Europa, el señor Sánchez no le puede mandar al Tribunal Superior una carta de esa naturaleza, a pesar de que ahí hay una monarquía. O sea, para mí es una muestra muy clara y explícita de cómo violenta la separación de poderes y violenta algo tan sagrado y tan importante como es la independencia judicial. Ahora, esta reforma constitucional que podemos decir que va, que es un hecho desde el momento en que el sultán, el dictador, el monarca, como se le quiera describir, ahora a Ortega ordena y la Corte Suprema se limita a obedecer y la Asamblea Nacional también van a cumplir órdenes. Esa reforma constitucional puede incluir otro tipo de delito, además de lo que él está señalando, puede incluir también reformas electorales u otros temas, siendo una reforma parcial a la Constitución. De hecho, lo van a hacer, ¿verdad? Independientemente de que le llame reforma parcial, con seguridad, como hicieron en el 2014, van a hacer una reforma total, como fue el espíritu de la reforma constitucional del 2014. O sea, podemos esperar cualquier cosa. De hecho, como en el pasado se decía que se hacían las constituyentes para hacer los arreglos políticos, ahora Ortega ha hecho las reformas parciales, ha dejado de un lado este profesor de constituyente y prácticamente las reformas parciales las ha hecho reformas totales. Y así que es posible, pues, que él pueda hacer cualquier cosa con respecto a la Constitución. El hecho mismo de que meta en un bolsón eso de delitos de odio, ¿a qué se refiere con delitos de odio? Están directamente ligados a la discriminación. Y aquí lo que sabemos y lo que hemos vivido es una enorme discriminación como política de Estado desde el 2007 que regresó Ortega al poder. O sea, una discriminación cometida desde el Estado. Al acusar a la oposición de cometer crímenes de lesa humanidad incluso, que son los crímenes que comete el Estado, de una u otra forma, Ortega está admitiendo que ya este es un tema que está asentado en la agenda nacional. La semana pasada la Alianza Cívica presentó una propuesta de Agenda País. ¿Qué propone la Alianza sobre el tema de la justicia y sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad? Debe haber una reforma al marco constitucional, porque recordemos que hay una serie de elementos que son discriminatorios ahí en la reforma que hicieron en el año 2014. Es necesario que no haya impunidad en el país. O sea, no puede haber nunca más un proceso de esta naturaleza en el que no se investigue la verdad. Y por lo tanto la Alianza propone, como es una demanda también de distinta índole de parte de la ciudadanía y fundamentalmente de la víctima, una comisión de la verdad, una fiscalía de la verdad, y las puertas abiertas a los organismos de derechos humanos. Es decir, que no haya, como ahora, que haya que hacer tantas vueltas como fue la venida de la CDH y de la alta comisionada en el año 2018. Entonces, una política de puertas abiertas a los derechos humanos y, por supuesto, esto implica que deben haber todos los procesos de reparación necesarios. Y en el tema de la no repetición se trata también de hacer reformas profundas al Estado mismo, ¿verdad? Recordemos que aquí en el país, de cierta manera, aunque ilegal, está legislado la invasión a la vida privada en el propio Código de Familia. Pues hay que sacar todos esos artículos que hay que violentan derechos fundamentales y hacer una reforma al respecto. Y, por supuesto, reformar las leyes relacionadas con el ejército de diciembre del 2010. Es decir, hay una serie de cosas que están directamente relacionadas con la justicia que debe cambiarse. Todos esos cambios de los que estás hablando presuponen, primero, salir de la dictadura a través de reformas, a través de resistencia cívica, a través de un proceso electoral. Pero cuando se negocian las transiciones democráticas después de la salida de una dictadura, el tema de la justicia suele quedar postergado por quienes dicen la justicia, el castigo de los crímenes, va a abrir heridas más profundas, el país necesita estabilidad y, sobre todo, tomando en cuenta una dictadura que intentará preservar cuotas de poder para gobernar desde abajo. ¿Cuál es la posición de la alianza sobre la justicia en ese contexto de esa crisis? Primero, yo creo que hay que tener presente que hay que tener una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. O sea, hay que tener un voto masivo y un voto masivo favorable a azul y blanco para poder hacer los cambios. Un tercio, un tercio, un tercio, no nos sirve porque sería repetir situaciones que ya se vivieron en el pasado y entonces eso implicaría impunidad. Entonces, es un falso dilema. Nosotros, estas heridas que no se han curado es porque no se ha sabido la verdad. Esa es la realidad. Entonces, en Nicaragua nunca más puede decirse borrón y cuenta nueva. El borrón y cuenta nueva es la que abre las heridas y mantiene a una sociedad enfrentada y sin ver su historia y sin poder cambiar las situaciones que hacen que se creen dictadores en Nicaragua. Porque los dictadores Ortega y Somoza son nicaragüenses que se crearon y que fueron formados por la falta institucional de nuestra propia sociedad. Entonces, es necesario saber la verdad y que haya un castigo adecuado frente a todos los hechos. Eso no es posible. Eso es falso creer que saber la verdad sea abrir heridas. Ocultar la verdad y que haya impunidad es mantener las heridas. Cuando Ortega propone su propia versión de reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua o eventualmente otro tipo de delitos o de reformas electorales, de una u otra manera se está poniendo también en la agenda nacional la necesidad de cambiar la constitución. ¿Qué propone la alianza cívica en esa agenda del país? ¿Una reforma parcial o una reforma total a la constitución? En el texto se habla de constitución reformada, pero la verdad es que es posible, creo yo, en el proceso de transición, en el periodo de transición, hacer algunas reformas, pero creo que necesario que el final del primer periodo de transición debe haber necesariamente una reforma, una constitución nueva, porque debe reflejarse no solamente debe reflejarse el plan de país que tenemos para entonces, la realidad de entonces, la demanda política de entonces y creo que debe estar en función de los derechos y garantías del siglo XXI. Recordemos que esta es una buena constitución en términos de derechos, aunque la mayor parte del tiempo estuvo sin función, y había un presidencialismo, pero en términos del catálogo de derechos es bueno, pero todavía estamos hablando de un catálogo de derechos del siglo XX, es necesario que tenga un catálogo de derechos del siglo XXI, o sea, cómo ha crecido el tema del derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación es algo que debe desarrollarse más ampliamente en la constitución y por supuesto debe desarrollarse más claramente las responsabilidades del Estado y la división del Estado. Como decías al inicio las amenazas de Ortega apuntan a meter miedo, a intimidar a la población, a que la gente no salga a pegar una calcomanía de que se va a Ortega y que tampoco salga a votar el día que eventualmente hayan elecciones y por otro lado decir se necesita ganar una elección con mayoría calificada, con tres cuartos para hacer cambios totales y desmantelar la dictadura. ¿Cómo se llega a eso con esta subida de parada de Ortega? ¿Cómo reacciona la oposición? La oposición, ustedes, la Alianza Cívica, la Coalición Nacional están discutiendo documentos, están discutiendo mecanismos de funcionamiento y por el otro lado el gobierno está haciendo amenazas concretas. ¿Cómo responde la oposición para que no se produzca esa intimidación a la población? Sí, yo creo que Ortega tiene miedo a la masividad del voto, ¿verdad? Y porque sabe que la masividad del voto lo anula. Entonces, quiere repetir lo del 90 de gobernar desde abajo y repetir lo del 2006 de que el voto se divida y que cada quien tenga un tercio. Entonces, yo creo que ¿cómo nosotros tenemos que dar respuesta a esto? Con una unidad de verdad, una unidad de acción y una unidad para acabar realmente con Ortega y no hacer ayornamientos, como dicen, de conformarnos con un tercio cada quien. no podemos volver a fallar a Nicaragua, no podemos darle a la población nicaragüense motivos de desesperanza, al contrario, aprovechando estas fiestas patrias en la que la unidad fue muy importante, es la unidad de fondo a la que debemos llegar. yo estoy convencida de que hay que hacer reingeniería en el tema de la unidad, pero no se pueden crear distintos grupos de oposición porque sería darle el tercio que Ortega quiere para poder seguir gobernando desde abajo y para que no haya voto masivo y para que la intimidación funcione. la única manera en que nosotros podemos bloquear, romper la intimidación de Ortega es uniéndonos y trabajando en esa unidad de verdad. Eso es lo que dice Azale Azulí de la Alianza Cívica. Continuamos hablando sobre este mismo tema y la reacción de la oposición con Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora nos comunicamos con Félix Maradiaga del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco para conocer cuál es la posición de la UNAP y de la coalición nacional ante esta escalada de amenazas de Daniel Ortega. Félix, ¿cuál es la reacción de la Unidad Nacional y de la coalición nacional ante las amenazas que lanzó ayer el presidente Ortega criminalizando a la mayoría de la población azul y blanco? ¿A qué atribuyen este ataque, estas amenazas tan virulentas? De Daniel Ortega esperamos cualquier cosa, pero la primera reacción es de indignación, es de molestia, es de enojo, de que se esté utilizando el dolor, el sufrimiento de las familias que han experimentado con enorme pesadumbre la violencia sexual y que el régimen de Ortega que ha sido cómplice, que el régimen de Ortega que por años ha callado frente al reclamo de la sociedad civil, las defensoras y defensores de derechos humanos de atender de fondo este grave problema sale con una medida que además de populista tiene clarísimas intenciones de utilizarla como otro mecanismo más de controlar la población. Es lamentable que se utilice el sufrimiento de esas familias que han perdido a esas niñas, a las niñas abusadas, a las mujeres abusadas, otra vez con una expresión clarísima de un régimen que no tiene ningún interés por el bien común. ¿Por qué lanza Ortega estas amenazas en este momento? ¿Ha recuperado acaso el apoyo político que perdió en los últimos seis meses durante la pandemia, incluso de sus propios partidarios? Vamos, Ortega hoy está más fuerte que antes. Todo lo contrario, Carlos Fernando. Sin querer entrar en detalles de la teoría, pero todas las personas que hemos estudiado, los regímenes autoritarios, sabemos de que estos se sostienen esencialmente o con el garrote o con la zanahoria. Es decir, a lo largo de la historia y del mundo, las dictaduras necesitan algún tipo de incentivo a grupos de poder, a asociados, a cómplices y a sus bases a través del clientelismo. Pero cuando esos mecanismos no funcionan, tienen que aumentar y recurrir mucho más a los mecanismos del miedo. Clarísimamente, la dictadura, al perder el poco respaldo popular que en algún momento tenía, los recursos económicos que le permitían un enorme clientelismo populista y además de eso, el dinero venezolano que le permitía compartir parte de esos recursos con algunos grupos de poder, al no contar con esos elementos, está recurriendo a mecanismos represivos mucho más agudos. Sin embargo, se equivocan. Lejos de generar en la oposición nicaragüense más división o temor, lo que están haciendo es galvanizando un sentimiento ciudadano de mayor indignación y de convencimiento absoluto de que esta dictadura tiene sus días contados. ¿Qué capacidad de respuesta tiene la Unidad Nacional Azul y Blanco, la coalición nacional de la que ustedes forman parte y en la que todavía está trenzada en una serie de debates de que si participan o no el movimiento juvenil, la misma alianza cívica, el fin de semana vimos un discurso del doctor Ernesto Medina abogando por la participación de la alianza en la coalición nacional con lo cual está dejando implícito que hay sectores de la alianza que están abogando por salirse de la coalición? Este es un llamado, creo yo, importante de atención a las distintas y plurales voces de la oposición de que solo nadie puede, Carlos Fernando. Yo quiero responder con mucha transparencia a tu pregunta cuando consultas sobre la capacidad de respuesta. Aquí, ningún grupo opositor por sí solo podrá enfrentar exitosamente la dictadura. sin embargo, si nos unimos como lo estamos procurando incansablemente en este momento, si seguimos trabajando en la ruta de una oposición que aunque plural tenga una misión única y una unidad de propósito, la dictadura no tiene absolutamente ninguna oportunidad frente a una ciudadanía unificada. Yo quiero hacer mía las palabras del doctor Ernesto Medina, creo que habló desde el corazón, habló con enorme transparencia y viniendo desde un destacado miembro de la Alianza Cívica, yo creo que sus palabras indican que la coalición nacional con todos sus defectos, Carlos Fernando, yo he sido uno de los que en tu programa los he señalado abiertamente, hemos golpeado la mesa, hemos indicado que hay cosas que la coalición puede hacer mejor, pero en palabras del doctor Ernesto Medina es la mejor alternativa que tenemos dentro de la situación actual en Nicaragua. Cuando hablan de unidad, ¿cómo se materializa esa unidad? ¿Estás hablando de la unidad de todos porque hay otros grupos y partidos incluso que están fuera de la coalición o de una unidad en la acción? Es decir, ¿cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las prioridades para que se unan los azul y blanco y otros sectores políticos contra la dictadura? Creo que la prioridad fundamental es mayor cercanía y solidaridad con el dolor del pueblo nicaragüense. Ese es el elemento fundamental para que realmente la coalición pueda responder al llamado y al reclamo de la ciudadanía tiene que ser una coalición más cercana a los dolores inmediatos de un pueblo que no soporta no solo la represión Carlos Fernando sino también el abandono del Estado ante la situación de la epidemia del COVID-19 ante la situación de desempleo la carencia de la vida el aumento del costo de la canasta básica la expulsión recurrente que hay a trabajadores y servidores públicos del sector de la salud del sector educación en lo particular hemos estado conversando muchísimo Carlos Fernando para utilizar esto como un ejemplo con trabajadores del sector público que están amedrentados que se sienten secuestrados hemos conversado con conductores de ambulancias con maestras con trabajadores de la salud con trabajadores del Estado que incluso ellos y lo uso como un ejemplo también se cansaron de un Estado que le ha dado la espalda completamente a la ciudadanía en su ansia digamos de libertad bienestar y justicia eso es lo elemental el segundo elemento fundamental Carlos Fernando es una voz unificada en la presión internacional tenemos que tener planteamientos sumamente claros de cara a la comunidad internacional es fundamental la asamblea general de la OEA de octubre y un tercer pilar de esa unidad en la acción es también la definición democrática de liderazgo es una cosa que no puede seguir pasando son 20 o 30 voces disímiles tenemos que regresarle a la ciudadanía la soberanía y el poder de decidir sobre los liderazgos que van a guiar a la oposición nicaragüense en la próxima fase creo que son como mínimo tres expresiones fundamentales de lo que debería ser la unidad y estamos trabajando en ello ¿qué significan para ustedes para los líderes de la oposición la amenaza por ejemplo de cadena perpetua a Medardo Magriana le pusieron como 5 cadenas perpetuas y ahí está liderando el movimiento campesino Ortega ahora habla de trasladarle a los liderazgos cívicos azul y blanco los crímenes de odio que han cometido los propios partidarios del régimen bueno a Miguel Mora y a Lucía Pineda los tuvieron seis meses en la cárcel acusados de instigación al odio ¿cuál es el objetivo de relanzar esta clase de amenazas de parte de Ortega? como reitero Carlos Fernando el objetivo es amedrentar y no lo están logrando hay una resistencia ciudadana desde los territorios estamos viendo un rostro de la oposición del cual pocas veces se habla el rostro de la resistencia ciudadana permanente pero además de eso quiero reiterar Carlos Fernando la indignación y el enojo que nos da de que se esté utilizando y es una canallada de que el régimen utilice el dolor de las familias nicaragüenses argumentando la necesidad de penas más fuertes contra los criminales cuando no ha habido ninguna voluntad de establecer un sistema de justicia independiente cuando las fiscalías no investigan los delitos y las denuncias cuando se desmontaron las comisarías de la mujer cuando se han expulsado del país a organizaciones defensoras de derechos humanos que tenían como uno de sus elementos fundamentales la lucha contra la violencia sexual nosotros en el IEP por ejemplo Carlos Fernando alertamos en el año 2012 que según las encuestas que conducíamos en aquel momento una de cada 12 mujeres nicaragüenses han experimentado han sufrido algún tipo de violencia sexual en el país además de eso en promedio cada año hay 1700 niñas menores de 14 años que han resultado con embarazos como resultado de la violencia sexual y el régimen lo que hizo fue cerrar a las organizaciones que estábamos denunciando ese tema cerrar las comisarías de la mujer politizar más a la policía y quiero mencionar algo de lo cual poco se habla Carlos Fernando pero hay que repetirlo y hay que decirlo hay un mensaje perverso cuando quien preside el estado nicaragüense de esta manera de manera ilegítima es una persona que fue acusada de pedofilia y acusado de violencia sexual es un tema del que no debemos dejar de hablar al ordenarle a la corte suprema de justicia cambiar el código penal y hacer una reforma constitucional Ortega está acabando con cualquier remedio de apariencia de la corte suprema de justicia con capacidad propia o autonomía para actuar pero de una u otra forma está asumiendo la agenda de justicia que la sociedad civil que las víctimas han venido promoviendo después de la matanza de abril e incluso desde antes es decir ahora el régimen le quiere atribuir a la oposición y a las víctimas los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de odio este tema de la justicia sin impunidad está afianzado en la agenda de la oposición o está subordinado al asunto electoral de las casillas electorales o de la transición digamos sin que se produzcan heridas profundas como alguna gente dice es que la justicia tiene que quedar para después porque si no se van a producir confrontaciones políticas con un régimen dictatorial que va a pretender seguir gobernando desde abajo absolutamente no Carlos Fernando en el caso de la unidad nacional nosotros tenemos un compromiso firmado con diversas organizaciones de víctimas directas tenemos un compromiso que nos obliga como unidad nacional a colocar en el centro de nuestra de nuestra acción los derechos humanos la no impunidad es decir la lucha contra la impunidad la no repetición e incluso la reparación a las víctimas hemos hablado de la importancia de una comisión de la verdad que revise de manera contundente todos los crímenes de lesa humanidad desde 1979 hasta la actualidad una fiscalía independiente un tribunal ad hoc que trata estos delitos estos crímenes no está subordinado a la agenda electoral además la unidad nacional ha insistido de que sólo pueden haber elecciones si logramos la libertad de los presos políticos y la reforma electoral no podemos ir a elecciones sin lograr esos cambios fundamentales primero por eso reiteramos Carlos Fernando que es una canallada que la dictadura esté utilizando el dolor de las familias nicaragüenses para apropiarse de una agenda de las cuales ellos de hecho son cómplices y son más bien copartícipes de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua yo no creo en la cadena perpetua por distintas razones de criminología comparada que no vienen al caso pero quiero decirte Carlos figurativamente que si hubiese cadena principal candidato para la cadena perpetua sería Daniel Ortega Ortega también está esbozando su propio proyecto de reforma constitucional quiere cambiar ese tema que estás mencionando la pena de cadena perpetua otros dicen que quiere introducir dentro de esa reforma parcial elementos de ajustes o reformas electorales la oposición tiene una propuesta de reforma constitucional o de cambio constitucional me refiero a la unidad nacional azul y blanco y a la coalición nacional en el caso de la unidad nacional si lo tenemos Carlos Fernando nosotros hemos considerado que los cambios profundos no se limitan únicamente al aspecto electoral sin embargo a la par de la propuesta de la unidad nacional que incluye reformas electorales y reformas constitucionales nosotros creemos que hay otros elementos que no están subordinados necesariamente al cambio de normas y de leyes sino a condiciones habilitantes para que los nicaragüenses podamos ir a elecciones en el caso concreto del tema electoral pero en el caso de reformas electorales más profundas nosotros consideramos que uno de los temas de fondo es precisamente el sistema de justicia por eso en mi intervención anterior hace un minuto yo te mencionaba los tribunales ad hoc y te mencionaba la fiscalía independiente en el caso si me permitís usarlo como ejemplo del IEP nosotros propusimos a través de una publicación que se hizo en el año 2018 que se llama guía para la búsqueda de la verdad la creación de fiscalías independientes precisamente porque ya desde el 2018 cuando se dieron los primeros crímenes después de abril obviamente el régimen venía haciéndolo desde mucho antes ya nosotros sosteníamos y es una agenda que la unidad nacional también la sostiene que el sistema de justicia de Nicaragua no tiene la independencia no tiene la autonomía no tiene la imparcialidad para poder atender toda la complejidad de los crímenes y delitos que se cometen en Nicaragua y por esa razón una de las reformas fundamentales que hay que hacer es en el tema de justicia en ese impase porque obviamente una transición democrática será muy difícil que en un plazo corto de tiempo se logren todos esos cambios en ese impase será fundamental una fiscalía especial para nosotros un elemento que incluso debe ser parte de lo que hemos llamado el plan de emergencia o el plan de los 100 días en tanto inicie la transición democrática debe haber una fiscalía independiente ojalá que además un tribunal ad hoc que intervenga tan pronto sea posible consideran ustedes que las víctimas de la represión los familiares de las víctimas de la represión tienen bajo las condiciones de esta dictadura que se resiste a dejar del poder esperanza para conseguir justicia después de un cambio político en la jurisdicción de la justicia en Nicaragua o fuera de Nicaragua tienen esperanza Yo creo Carlos Fernando que es obligatorio de que se haga un proceso de búsqueda de la verdad de justicia en el marco de las experiencias que hay de justicia transicional que necesariamente implican los tribunales nacionales pero a la par de los tribunales nacionales mi opinión que es compartida ampliamente por el resto de colegas de la unidad nacional es que también se deben perseguir estos crímenes de la deshumanidad en el marco del derecho internacional particularmente suscribiendo a Nicaragua el estatuto de Roma e incorporando la jurisdicción de la corte penal internacional nosotros sostenemos que la severidad de los crímenes de la deshumanidad es tan extrema que no se debe limitar únicamente al sistema de justicia en Nicaragua porque además de que y esto hay que decirlo con transparencia el sistema de justicia dentro de Nicaragua no tiene la imparcialidad para hacerlo se han cometido crímenes de la deshumanidad que son de carácter universal es decir de que pueden ser juzgados en distintos tribunales internacionales pero creo que irían de la mano lograr toda esa aspiración que es fundamental en la unidad sostenemos que no hay futuro sin memoria no podrá ser posible mientras Ortega esté en el poder mientras Daniel Ortega esté en el poder él va a tratar de bloquear todo mecanismo de justicia al ser uno de los principales perpetradores de esos crímenes por eso es fundamental la unidad plena para salir de la dictadura y colocar como elemento fundamental ese derecho a la verdad que reclaman con tanta insistencia las víctimas para volver al discurso y las amenazas de Ortega que se espera en los próximos días el discurso fue muy agresivo fue muy virulento mucha gente dice junto con los el asedio y la persecución que se produjo en la fiesta patria podría desatarse una nueva ola represiva tiene la oposición capacidad de responder o esto puede provocar una parálisis digamos de la resistencia cívica yo creo que parálisis no Carlos lo que he encontrado en la ciudadanía es una indignación cada vez mayor una convicción de lucha enorme pero tenemos que ser muy claros en esto los mecanismos de lucha en esta nueva etapa de la represión no pueden seguir exponiendo innecesariamente a las personas en el caso de la unidad nacional hemos procedido desde hace varios meses a una metodología de resistencia ciudadana que yo definiría prácticamente de clandestina en el sentido que seguimos trabajando con grupos más pequeños en cada municipio del país este fin de semana precisamente completamos la presencia en la totalidad de los municipios del país nos hacían falta seis municipios y ya los completamos la unidad nacional está presente en el 100% de los municipios de Nicaragua pero no lo podemos hacer de manera pública de manera abierta la persecución contra los promotores locales de la oposición en Nicaragua es muy severa y eso implica o requiere nuevas metodologías de lucha que protejan a las personas pero parálisis Carlos Fernando nunca continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente pasaron las fiestas patrias y en vez de celebrar tuvimos mucho que lamentar los secuestros se incrementaron la persecución al periodismo independiente escaló con el embargo ilegal de la dictadura al canal 12 varios de los otros pocos medios de comunicación independientes que aún quedan en Nicaragua están bajo constante acoso y amenaza mientras varios periodistas siguen enfrentando hostigamiento y hasta juicios y para colmo la inseguridad sigue más alborotada que la melena de la primera dama una pareja de hermanitas fue masacrada a machetazos en Mulucucú la madre denunció que una de ellas incluso ya había sido violada en el pasado había puesto la denuncia a la poliguardia y ésta nunca se dejó a ayudarle el presunto responsable del atroz doble asesinato fue capturado pero eso no consuela a nadie primero porque no devuelve la vida a las niñas segundo porque los abusos anteriores no fueron oídos y tercero porque en este país a los verdaderos criminales la dictadura los indulta a una velocidad pasmosa para taparle el ojo al macho por la indignación que ha causado en la población este atroz crimen el dictador y su mujer ahora ofrecen establecer la cadena perpetua para aquellos que cometan y aquí viene la trampa crímenes de odio obviando que el ícono del violador impune es precisamente el mismo dictador Ortega y la mayor promotora de crímenes de odio contra el pueblo es precisamente su mujer Rosario Murillo salen con esta propuesta justo cuando un tribunal de conciencia ha concluido que tanto Ortega como Murillo en el ejercicio del poder han utilizado el abuso sexual como método de tortura un crimen de lesa humanidad casos tan espantosos como violaciones de muchachas por grupos de policías y de otras personas que eran sodomizadas con cañones de armas por sus captores y la gente que hizo esto es la que ahora quiere juzgar a otros para darles cadena perpetua discrecionalmente según lo que ellos entiendan como crímenes de odio los primeros en recibir la tal cadena perpetua deberían ser ellos Daniel Ortega y Rosario Murillo y eso como mínimo bueno eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches chau chau